¿Qué ha pasado, que se ha interiorizado, que ha preguntado? Algo positivo y bueno, aparentemente el lugar gustó, es más fácil de llegada me parece para la gente que va pasando y muy contento porque la verdad que hasta el momento venimos muy bien con la colecta. Hoy, sobre todo este mes, vamos por la octava, la novena es, la novena colecta y es como que era un mes muy especial para Sunchales y para nosotros y decíamos, o sea, no sabíamos qué iba a pasar. Y realmente fue una sorpresa porque como dijo María, se acercó gente que no nos conocía, que preguntó, bueno, los abuelos y la gente que ve los programas de ustedes siempre están, esos son los que no fallan nunca. Pero hoy, por ejemplo, gente que pasaba, iba al supermercado, volvía y nos dejaba la leche. Le estamos dando un poco más de importancia al tema de la solidaridad y el saber que hay gente que realmente también está necesitando y mucho más que a lo mejor en otros tiempos. Y realmente está bueno esto de, o sea, estamos en un momento de crisis pero seguimos colaborando, seguimos apostando a la solidaridad que es lo más importante. La escuelita del barrio 9 de Julio, Colón, Moreno, el Cicles y bueno, y estamos también en contacto con el refugio que también hemos colaborado. Y bueno, las veces que necesitan nosotros les alcanzamos leche que también le viene muy bien. Estamos muy contentos, la verdad, muy agradecidos con la gente. Los invitamos a que sigan colaborando, que se sigan sumando. Tal vez en el invierno podamos estar acá en este lugar, así que tal vez sigamos en la terminal de ómnibus. Las escuelitas de fútbol siempre recontra agradecidos porque la verdad que cuando llegamos nos reciben muy bien. La necesidad cada vez es más grande. Sunchal está atravesando una situación muy delicada y los chicos nos necesitan. Son la principal causa por la que estamos acá, así que seguimos invitándolos a que se sumen a esta campaña. Y bueno, hoy estamos hasta la una, el segundo sábado de cada mes vamos a seguir estando. Así que oportunidad hay para que se sigan sumando. Y los que no pudieron hoy y quieran hacerlo, el mini despacho de MPS también está el banner de un litro de leche por mes para que dejen ahí su litro de leche.